El Ensamble La Creciente Trabajando mucho sobre el repertorio de compositora entrerriano, creo que un poco por ahí también viene la convocatoria, es uno de los rasgos más distintivos del ensamble, así que aportando ese camino transitado que tenemos de ir descubriendo y recreando esa música. Este evento que hemos llamado Ríos Consonantes segunda edición porque allá por 2009 cuando se estaba formando el coro de niños hicimos lo que sería la primera edición, que fue un formato diferente y ahora le damos un tinte más de, como decía Juan Martín, de música del litoral. Y me fui navegando por la orilla nomás, respirando el aroma que deja la tarde de mi litoral. Y mirando hacia el muerto me dejo llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!